El pasado 15 de agosto una noticia conmovió al mundo del espectáculo, pues Fabio Melanito, ex-integrante de UF, fue asesinado por al menos siete impactos de bala. Ante esto, la periodista María Luisa Valdés Doria se comunicó con la actriz Ivonne Montero para preguntarle su opinión sobre la muerte de Fabio Melanito, quien fue su esposo y es padre de su hija. Sin embargo, Montero fue sorprendida por la comunicadora, pues no estaba enterada de lo sucedido. María Luisa Valdés filtró ante diversos medios de comunicación el momento en el que informa a la actriz sobre la muerte de su expareja, por lo que millones de personas pudieron enterarse de la reacción de Montero. Debido a la acción de la periodista, Ivonne explotó en sus redes sociales y la tachó de cobarde por dar a conocer un momento tan doloroso e íntimo para ella. A través de su cuenta de Twitter, Ivonne Montero mandó un contundente mensaje a la periodista María Luisa Valdés, tu proceder tan oportunista de grabarme mientras me da bastante horrible noticia arroba maguichador y a es lo más bajo que pudiste hacer. No vales como persona y mucho menos como profesional. Tan sin alma, no tienes un pelo de compasión. No te sientas orgullosa de tu proeza, punto punto punto, cobarde, sig. El tuit de Montero fue respaldado por muchos de sus fanáticos, quienes apuntaron que la acción de Valdés fue baja. ¿Crees que Montero tiene razón en llamar cobarde a María Luisa Valdés, tu proceder tan oportunista de grabarme mientras me da bastante horrible noticia arroba maguichador y a es lo más bajo que pudiste hacer? No vales como persona y mucho menos como profesional. Tan sin alma, no tienes un pelo de compasión. No te sientas orgullosa de tu proeza, Ivonne Montero, arroba Ivonne Montero, August 17. 2018 con información del Heraldo de México y el Universal. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com